Oye, y se veía de ser teniente, ¿no? La cumbre... El placeta de Klonki es la primera cumbre de un cordón montañoso que nace desde la carretera H-265 hacia el este y que continúa hacia el cerro Niebla, flanqueado por los esteros Klonki-Castillo. Se encuentra muy cerca del poblado de Coya, en la región de Ujigins, territorios que fueron propiedad de Doña Catalina en los ríos Silisperger, La Quintrala, y luego de la Compañía de Jesús, para posteriormente pasar a manos de familias de la elite del siglo XIX. Este sector está estrechamente vinculado a las actividades mineras, dada su cercanía con la mina de cobre El Teniente. Cumbre del cerro Placeta de Klonki, 2.182 metros. Nosotros iniciamos nuestro recorrido desde la carretera Pasado-Coya, junto al puente del estero homónimo, para ir recorriendo el cordón en dirección norte hasta esta cumbre. Tardamos unas 5 horas, un poquito más de recorrido, así que los dejamos con el registro. Saludos. Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias! Iniciamos nuestra caminata a las 9 de la mañana en un camino paralelo al estero Klonki y ahora vamos avanzando por el cordón principal ya con el placeta frente a nosotros nos quedan unos 900 metros del nivel así que vamos avanzando ¡Gracias! 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 A total de los chicos Carlos-Oliver-Cesar-Marcos y Juan Pablo en la Cumbre Jajajajajaj ¿Quieres sacar la foto? Gracias.